1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 al despertar ya no estas aqui cabello en la almohada que puedo decir las lunas mentales pues solo tu sabes lo que hicimos solitos después de esos mezcales Lo que hicimos solitos después de esos mezcales Al despertar tu olor sigue aquí Cabello en la almohada, ¿qué puedo decir? Las junas mentales, pues solo tú sabes Lo que hicimos solitos después de esos mezcales Lo que hicimos juntitos después de esos mezcales Sabes muy bien lo que siento por ti Yo te haría feliz, no me trates así Quiero saber lo que sientes por mí Miro el mundo al revés, me alejaste de ti Ba, 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 ba ¡Gracias! Música Al despertar ya no estás aquí Tu ropa tirada ya está junto a mí Lagunas mentales fue sólo tu saber Lo que hicimos solitos después de esos mezcales Lo que hicimos solitos después de esos mezcales Lagunas mentales fue sólo tu saber Lo que hicimos solitos después de esos mezcales Lo que hicimos juntitos después de los mezcales Música 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 Música